Una historia bastante peculiar, una perrita tuvo a sus cachorros en una alcantarilla de drenaje pluvial ubicada en una escuela al sur de Monterrey. Vea la historia. Esta perrita movilizó a los elementos de protección civil de Monterrey luego de que diera a luz a una camada de cinco cachorros en una alcantarilla de drenaje pluvial de una escuela al sur de Monterrey. Los rescatistas acudieron de emergencia luego de que una maestra de la escuela primaria, Manuela Medina, de la colonia Nueva Estanzuela, reportara el nacimiento. En ese lugar encontraron a los cachorritos y a su madre debajo de las rejillas de acero que estaban soldadas y no se podía llegar a ellos para poder sacarlos. La perra ingresaba por una orilla, un lugar muy estrecho y se optó por tratar de hacer un hueco, romper la soldadura para poder sacar los animales. La mamá de los perritos tuvo que ser sacada también de la alcantarilla para ser trasladada a las instalaciones de protección civil de Monterrey para que pudiera seguir alimentando a sus cachorros. Vamos a buscar alguna asociación para que se haga cargo de estos animalitos, que tengan una mejor vida. Sabemos que la perra era callejera y podemos saber que tenga alguna enfermedad, alguien que los cuide y que les dé una buena vida a estos animales. Si usted desea adoptar a la perrita y a sus cinco hijos puede acudir a las instalaciones de protección civil de Monterrey ubicadas en el cruce de la avenida Pino Suárez e Isaac Garza en el centro de Monterrey o comuníquese al teléfono 5102-8917. Con imágenes de José Luis Aguilar, Sergio Cruz, Noticieros Televisa.